¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se escucha bien porque mi teléfono como que está fallando Llegamos al cine a ver qué Si nos deja ver la película de Yanluca A ver qué cara hace cuando mire Yanluca cuando mira algo diferente Dice ¡Wow! ¿Qué? Se quito los zapatos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! van a querer algo de aquí ven mamá, mira quieres ice cream que quieres papá a ti no te gusta el ice cream cuidado ok que quieres pueden creer ustedes 54 dólares solo por unos dulces que los conseguimos en la tienda del dólar de verdad que hubiera traído mi cartera si, a esconderlos conmidas a esconderlos siempre, it always works pero para la próxima ya saben traigan su cartera, digan que hay pañales y traen sus cositas de la tienda del dólar si tienen bebé sabe no, vamos, vamos está la tele, venga, vamos no, vamos, vamos no, vamos no, vamos es una hermosa cosa no, vamos 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 a las 7 pero tenemos que estar media hora antes así que a prepararse siéntese siéntese no, vamos no, vamos no, vamos no, vamos no, vamos no, vamos ya estamos esperando que llegue el momento de irnos este es el outfit que yo escogí pero así simple no me maquillé porque la verdad es que me siento mal muy mal pero por ellas no tengo que hacer todo pero la verdad me siento muy mal muy mal me siento mareada con náuseas y no estaba así yo me sentía bien este me empecé a sentir mal después de comer cereal entonces no sé si la leche sea la que me está causando malestar porque hace unos días me puse malísima, malísima y comí un pastel de tres leches justo después me puse mal y tenía unas náuseas mareada estuve tres días mal muy mal entonces yo creo que si es la leche la que me está molestando la voy a dejar de tomar ya porque pues ya me di cuenta a ver si estoy en lo correcto pero como tenemos esa cita pues ni modo tenemos que ir así que voy a apoyar a mis hijas en lo que ellas decidan y a ver como nos va así que luego ya les cuento a ver si podemos grabar en lo que estamos ahí adentro o cuando ellas no creo que pueda grabar su audición miren les voy a mostrar mi plantita que acabo de comprar también miren que bonita y realista y es de verdad y esta es fake ajá la quería poner ahí pero no sé siento que me gusta la mesa ahí porque además me sirve porque yo me siento ahí con mi café pero ya luca ya está listo ya estamos listas nos vamos a ir ya a las cinco porque nos queda retirado ya nada más estoy esperando que llegue el momento yo creo que yo estoy igual de emocionada que ellas pero deseenos suerte amigos a ver qué pues es la primera vez no tienen experiencia este he estado buscando clases pero son súper hipermeratoras entonces pues no se dio la oportunidad así que pues hay que aprovechar las oportunidades cuando se llegan porque pues nomás llegan una vez me 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!